Hoy hablamos de juegos de SEGA en sistemas que nunca te habrías podido imaginar. Pues sí, estamos aquí. Bueno, estoy yo y Ash está en parte, está parcialmente. Hemos estado a punto de no subir vídeo este lunes. Ya veis que lo subimos tardecito porque es que Ash está con un gripazo de narices, ¿verdad? Estoy al borde de la muerte. Ya si no se te oye. Pues que no puedo hablar fuerte. Bueno, pues eso. Pero que vamos a hacer por lo menos un vídeo cortito con alguna curiosidad para que haya algo esta semana. Luego ya iremos subiendo más cosillas a lo largo de la semana si va recobrando la compostura. Quizá a lo mejor. Pues eso, está un poco hecha polvo, pero hará ahí lo que aportará lo que pueda. Pues bueno, hoy os traemos una cosa curiosa. Porque, bueno, ya hoy en día que SEGA saque juegos para todo, pues no es raro. Se nos saca para un consuelo de Sony o de Microsoft o de Nintendo y ahí nadie se va a asustar. Pero, bueno, digamos que el dominio no total, pero sí de la mayoría de la gente que llevamos unos tiempos esto sabe que hay juegos de SEGA en otras cosas. En otros sistemas que no son necesariamente de SEGA. Empecé a en estado siempre. Vamos a enseñar algunos ejemplos por aquí en ordenadores. Empecé a en estado siempre. Pero también hay juegos suyos en sistemas que, además, se podría uno imaginar que estuvieran ahí. Vamos a enseñar alguna cosita que sea algo más común. Pero otra os va a dejar un poco, como se suele decir, con el culo torcido. Bueno, tú tienes por ahí datos. Hay cosas que no podemos enseñar porque no las tenemos, pero tú tienes ahí algunos datos de algunas cosas curiosas, ¿no? Que intentarás ir aportando a lo largo del vídeo. Yo lo intento, que se escucho, ¿no? Ya, es otra cosa. Lo intentas. Bueno, nosotros hicimos un pequeño vídeo hace ya bastante tiempo, donde enseñamos esto. Esto, que está aquí metido en una bolsita, se puede sacar tranquilamente, sin ningún problema. Pero lo digo para los que luego dicen, ¡ay, para que presinta los juegos! O para que no se llenen de polvo y se estropean. Entonces, está ahí metidito. Ya lo enseñamos en un vídeo. ¿Esto qué es? Pues este es el Shinobi de NES. El Shinobi de Sega de NES. Ya lo contamos en aquel entonces. Hay algunos juegos de Sega en NES. Generalmente desarrollados por otras compañías. Que tienen licencia de Sega, pero por norma general, sobre todo en América, no tienen licencia de Nintendo. Por ejemplo, este es de Tengen. No son los de Tengen, que son los que llegaron a América. Y, bueno, ¿cómo funcionaba esto? Pues Tengen, básicamente, era Atari con otro nombre. O sea, todavía para más vueltas, ¿no? Era un juego de Sega, porteado por Atari para NES. Bueno, pues digamos que Tengen era el nombre que utilizaba Atari, digamos como Zer Party. Para poder trastear y sacar juegos en consolas de la competencia, sin que la gente dijera, ¡Ay, mira, Atari saca sus juegos en la competencia! Es como si cuando Sega empezó a sacar juegos, de muchas plataformas, hubiera llamado de otra manera. Para que no le interfieran. No, pues ellos crearon directamente esta marca. También lo hicieron por evitarse cuestiones legales y demás. Por ejemplo, con Nintendo tuvieron bastantes problemas. Seguro que más de uno conocéis lo del Tetris. Los temas legales que tuvieron. Entonces, Tengen siempre estuvo intentando sacar sus juegos en NES y conseguir, digamos, el sello de homologación de Nintendo. Es decir, que le diera acceso al código para saltar el chip de protección de la NES y poder sacar los juegos oficialmente. Pero Nintendo no quería. Principalmente por uno de estos problemas que tuvo con el Tetris, ¿no? Cuéntalo, pero la gente no lo sabe. No, bueno, pues eso sacó... Si ya está, si es una cosa conocida. Cuando salió Tetris en su día, Atari tenía la licencia para recreativas y Nintendo se hizo con la exclusiva para consolas. No hay más. Entonces, Tengen sacó su Tetris, que por cierto es bastante fiel a la recreativa en NES y Nintendo sacó rápidamente de prisa y corriendo para que no les adelantaran, sacó un Tetris que, bueno, no es la mejor versión que digamos para NES y, bueno, pues para impedir que Tengen se hiciera con las ventas de Tetris en NES. Los demandaron porque Nintendo tenía la exclusividad de Tetris en NES y Nintendo ganó el juicio. Así que el Tetris de NES, de Tengen, es rarete. Bueno, pues, a través de todos esos problemas, pues Tengen siguió a su rollo, en plan medio pirata, sin licencia oficial de Nintendo y sacando juegos. Y ahí está destruyéndose y bueno. Pues entre estos juegos están los de Sega y contaban con licencia oficial de Sega. Por aquí te lo pone. Copyright Sega, tal, no sé qué, no sé cuántos. Tienen licencia de Sega o son oficiales de Sega, pero no tienen el sello de aprobación de Nintendo. Pues bueno, eso es resumen de lo que ya enseñamos en el anterior vídeo. Y enseñamos este, el Sinobi. Que, por cierto, esta versión está bastante chula. Además, es el primer Sinobi. Que Sinobi va a ser Sinobi, si se llama Sinobi a secas. Bueno, ahora se está ahí un poco de cerebrocar conmigo. Ah, tengo fiebre, ¿qué quiere? Que sí, bueno, que dice que es el primer Sinobi. Claro que es el primer Sinobi. Y si se llama Sinobi a secas, es el primer Sinobi. El que estaba en recreativa, que también está en Master System. Bueno, pues eso. Pues de esto nos hemos hecho con algunos más. En tiempos recientes. Como Fantasy Zone. Ahí está, ¿veis lo mismo? Tengen y tal, pues lo mismo. Fantasy Zone. De Fantasy Zone, de hecho, hay dos versiones distintas. Que está la japonesa, de Famicom. Y la americana, de Tengen. Hay dos versiones distintas de... Son distintos, distintos, ¿no? Es el mismo juego que hayan traído aquí. Con alguno, como este, por ejemplo. Aquí tengo el Afterburner. Aquí tengo el Afterburner. De estos de Tengen. Y aquí... Voy a sacarlo para que se vea viendo la bolsita. Y aquí tengo el de Famicom. El Afterburner de Famicom. Bueno, pues aquí la versión americana está hecha en parte sobre este, pero cambia mucho. Pero Fantasy Zone directamente es diferente. Igual que pasa con Space Harrier. Space Harrier también está en Japón y en América. Hay dos versiones distintas. Y aquí está en Japón, pero no en América. También está el Afterbeast. Está el Afterbeast también. Que me gustaría mucho tenerlo. También está Alien Syndrome. En estos de Tengen. Bueno, ya lo podéis ver ahí. ¿Eh? Afterburner de Famicom. Y además, porteado por Samsoft. Aquí arriba lo pone. ¿Eh? Le digo que esto... Esto yo no sé la verdad si tenía licencia de Nintendo en Japón. Supongo que sí. Yo creo que sí. Esto sí. En Japón sí. Pero vamos, de Sega seguro. De Sega sí tenía. No son piratas realmente. No, no, no son piratas. Que nadie se vaya a pensar que son piratas porque no son piratas. Bueno, los de Tengen son piratas para Nintendo, pero no para Sega. Ni para Atari. O sea, hay juegos de Tengen de la propia Atari. Portados a NES. Homologados a Letty y cosas así. Y son oficiales. Son de los propios. De ellos mismos. Lo que pasa es que a Nintendo no le daba la gana darle la licencia. Así que de homologación. Es como, yo que sé. Luego lo que pasó con Acolade en Mega Drive. El juicio que tuvieron Acolade y Sega. Que a partir de ahí ya empezaron a poder fabricar compañías como Electronica. Codemasters, la propia Colade y demás. Sus propios cartuchos en Mega Drive y ya no necesitaban el sello oficial de Sega. Pues, por ejemplo, es como decir que un juego de Codemasters de Mega Drive pues no es oficial. No es un juego oficial de Mega Drive. Y hecho por Codemasters lo que pasa es que el cartucho pues está hecho de otra forma. ¿No? Es algo así. Bueno, ya digo que hay algunos más, pero de momento pues ya tenemos estos tres. Que no está mal. Pero oye, están en NES. ¿No? O sea, hay juegos de Sega en NES. Aquí a Europa pues no nos llegó ninguno. Pero, mira, además son versiones... Son buenecillas. Tampoco están mal, hombre. Hay versiones mejores. Pero están chulas. Luego más conocidos pues son los de Pez Engine. Pez Engine. TurboGraf. Pues bueno, tiene un montón de juegos de Sega. Estos ya son... Más normal, por así decirlo, ¿no? Hombre, realmente NEC ya era competidora de Sega en Japón. En aquel entonces. Pero bueno, por H o por B, pues empezaron a salir estos juegos allí. Supongo que porque Sega dijo, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. No sé. No sé. Pero generalmente estaba porteados por otras compañías a Pez Engine. Pero bueno, la verdad que es una curiosidad y algunas versiones son muy buenas. Algunas versiones de estos juegos a Pez Engine y hasta al jucar. Son bastante buenas. O sea que... Que estaba bien, ¿no? Realmente Sega donde no quería sacar sus juegos o donde no sacaba sus juegos por H o por B. Probablemente porque la propia Nintendo tampoco quería. Eran las consolas de Nintendo. Pero en todo lo demás, como podéis ver, en microordenadores, como comentábamos antes. Está PowerDrift en Amiga, por ejemplo. No hay versión de PowerDrift para consola en la época. Solamente salió en Saturn. En... Ya años, muchos años después. Y bueno, y en Dreamcast está el arcade emula. En el Yusuzuki Game Pass este. ¿Salió en Saturn o estás confundiéndolo con el RAM Mobile? Salió en Saturn. ¿Seguro? PowerDrift está en Saturn. Yo no me acuerdo. Pero solo en Japón. Y este que tengo aquí es el de Amiga. Este es de la época y es de las pocas versiones domésticas que salieron del juego. Y es un clasicazo de Sega, de Yusuzuki. Pues mira, oye, este no... Este lo tenías que buscar en microordenadores. O como Space Harriers 2, que lo tengo aquí. Que estaban en Mega Drive. Que supongo que técnicamente era exclusivo de Mega Drive. Pues bueno, esta caja, por ejemplo, era de las versiones de Atari ST, Amiga y Commodore 64. Ahí tenéis las distintas versiones. Atari ST, Amiga, Commodore 64. En ordenadores Sega siempre, siempre estuvo sacando juegos. Aquí tengo el OutRun de Amstrad, por ejemplo. Ahí está. O el de otra versión del OutRun de Amstrad que tengo por aquí. Y el de Caja Grande. Ahí está, que venía con la Caja Grande. O el OutRun de Commodore 64. Que como veis la caja es la misma. Lo único que cambia aquí abajo, el sistema te dice... ¿Cuál es? Es el mismo. Ahí está. Estos venían con una cinta a escuchar la música. Sí, venían con... Como solo los juegos son en cassette, cinta de cassette, pues además venían con una cinta de cassette aparte. Ya una vez que hubieras cargado el juego, pues podías meter la música y sonaba la música. De hecho, podías usar la cinta como cinta de música. Pues bueno. Esto es un pequeño ejemplo de lo que había de Sega por ahí. Pero es por ejemplo, nos trae algunas cosas más curiosas que ha investigado por ahí, ¿no? A ti que te gustan las portátiles de Nintendo. Hay varios juegos de Sega en Game Boy y Game Boy Color. Ahora intenta subir el volumen. Se te va a ir poco. Pero pone complicado, ¿eh? A ver, ¿qué juegos hay en Game Boy Color de Sega? Hay varios. Atención, ¿eh? En Game Boy Color. Hay varios Puyo. Puyo hay. Muchos. Sí. Lo de Puyo ahora lo trataremos en detalle. Pero vamos, digamos que como Game Boy Color le pilló ahí... En el límite entre que dejó de hacer consolas y tal, pues se llevó ya algunos juegos. De por sí. Aparte, hay como 3 o 4 Puyo. Está... Hay dos juegos de Sakura Taisen también. Que eso no tenemos ninguno. Deberíamos tener un Sakura Taisen por Jack. Hay dos. En Game Boy. Genki, Hanaku Minyu Tai, se llama uno. Y también... Y el Thunderbolt, Sakura Taisen. Y también hay un Columns. Y un Columns también. Un Columns. En Game Boy Color. Sí. Ay, mi nariz. Bueno, que lo del Columns también tela. Aparte de que también está en PC Engine. Columns está en Super Nintendo. De hecho, andamos detrás a ver si nos podemos hacer una reprueba o algo así. Porque es una versión un poco peculiar, un poco bastante. Es oficial. Es oficial. El Columns de Super Nintendo es totalmente oficial. Porque ves a gente decir... Ah, pero eso es un bootleg de los coreanos. No, no, no. Es oficial. Lo mismo. No está aporteado por la propia Sega. Sino por otra compañía. Pero está licenciado oficialmente por Sega. Y ese juego sí que salió con... Con el sitio de Nintendo. Este juego salió en el sistema Nintendo Power. Se llamaba. No confundirlo con la revista. Eso no. Bueno, el Nintendo Power era una especie de kioscos que había en Japón. Parecidos a los del Famicom Disk System. De NES. De Famicom, vamos. Que tú ibas con el... En el Famicom Disk ibas con el disquete. Limpio. Entonces tú grababas ahí el juego que querías y te lo llevabas a casa. Pagabas. Te lo llevabas. En el caso de Super Nintendo, de Super Famicom. Además estoy hablando del año ya 2000 y algo por ahí. O sea, ya bien avanzado. Que allí en las consolas de Nintendo vivieran bastante tiempo. Pues estaban estos kioscos de Nintendo. Tú comprabas el cartucho del Nintendo Power. Que era algo así como una especie de flashcard. Una cosa muy rara. Y entonces tú ibas al kiosco, metías el cartucho. Pagabas. Y te bajabas al cartucho el juego que querías. Y había juegos que estaban normalmente en cartucho. También había versiones recortadas de otro. Cosas específicas para estas. Para este servicio. Y uno de ellos era el Columns. Una versión de Columns. El mismo Columns que está en recreativas y en Mega Drive y demás. Pues para Super Nintendo con algunas cosas nuevas además. Una versión bastante buena. Sí. Y tú pones ahí tu Columns en Super Nintendo. Y te pone ahí Sega no sé qué, no sé cuántos en la pantalla de la presentación. O sea que realmente juegos de Sega los ha habido siempre. En todo. En consolas de todo tipo, de toda marca. Lo que pasa es que no va a gran escala. Y sobre todo pues evitaba las de Nintendo. ¿No? Hoy en día pues ya digo, nos da igual. Pero bueno. Y luego está el tema Puyo Puyo. Bueno, el tema Puyo Puyo nos ha dado para alguna cosa bastante rara y bastante curiosa. Puyo Puyo viene de la saga esta de Maduro Monogatari. Que son unos RPGs. Empezó como un buen RPG. Entonces, a partir de ahí salió un spin-off. Que es lo que conocemos como Puyo Puyo. Que es un juego de puzzles. Empezó en la acción en el MSX. Esta saga era de Compile. Compile es una hacer party. Pues yo que sé. Pues como Namco. O como Capcom. O como Konami. O la que sea. Pero más chiquitita. Más chiquitita. Entonces, ellos pues. Cuando fueron a hacer la versión de recreativa de Puyo Puyo. Se fueron a Sega. Y utilizaron la placa. Creo que fue la System 16. Si no recuerdo mal. Entonces, esa placa era muy parecida a Mega Drive. Y dijeron. Bueno, pues venga. Vamos a portear el juego a Mega Drive. El Puyo Puyo a Mega Drive. Pues nada. Eso ya lo hemos contado una vez. De hecho, hicimos un vídeo entero de... De esto de Puyo Puyo. Pero bueno, para resumirlo. Pues a raíz de ahí. Salió el Puyo Puyo en Mega Drive. Y la saga empezó a tener éxito. Después llegó a más sistemas. En Super Nintendo. Además. Aquí ya sabéis que nos llegó como el... Los Torrobot de Mimba Chino. Como el Kirby's Ghost Trap. Kirby's Avalanche. De Super Nintendo. Fueron evolucionando la saga. Tenían mucho éxito en Japón. De hecho, tenían bastante éxito. Y así llegamos. Entrega tras entrega y tal. Hasta esto. En Super Nintendo hay varios modos. Como los Gatari de esto. Sí, bueno. Hay un montón. Hay un montón. Y en Gen Gear y en todo hay a patadas. O sea, no vamos a meternos en la saga Puyo Puyo. Porque ya hemos hablado de este tema. Bueno, pues hasta que llegamos a esto. Esto es el Puyo Puyo Sun. Concretamente el de Saturn. ¿Veis? Japonés. Este juego. Al igual que pasó con el Puyo Puyo original. Se hizo en una placar KB de Sega. Esa placar KB de Sega era la Titan. SVT o STV. Siempre me quiero confundir. La Saturn. SVT. Creo que es STV. Bueno, la Titan. Para los amigos. Esta placa de Sega era una Saturn. Es básicamente una Saturn. Sin lector de CD. Aunque creo que ahí sí hay un juego que utiliza lector de CD de arcade. Pero vamos, lo normal es que no tuviera lector. Sino que utilizaba cartuchos grandes de estos. En plan Neo Geo o una cosa así. Bueno, pues esa era la versión arcade de Saturn. Mismo hardware. Entonces, claro, pues. Si ya lo has hecho en recreativa. En base a la Titan. Pues lo porteas directamente a Saturn. Y eso es lo que hicieron. Sacarlo aquí. El Puyo Puyo Sun. ¿Veis? Que pone ahí abajo. No sé si se verá bien. Compile. ¿Eh? Ves el logo ahí. Compile. Vale. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que este juego no salió solo en Saturn. Salió también en Playstation. Es decir, los de Compile decidieron sacarlo también en Playstation. En Japón. Por lo que ya de base tenemos un juego de la Titan. Porteado directamente a Playstation. Tiene como si hubieran sacado un juego de Saturn. En Playstation no es un juego de puzzle. Tampoco. Se genera técnicamente. Fácil de portear. Pero bueno. Hasta ahí bien. El caso es que Compile. Pues empieza a tener problemas económicos y tal. Y acaba quebrando. Y dice Sega. Bueno, pues venga. Ya que hemos tenido tan buen rollo con vosotros y demás. Pues vamos a rescatar la compañía. Como por ejemplo. Como han hecho con Atlus. Recientemente. Y bueno. Compile pasa a ser parte de Sega. Y con ella la serie Puyo Puyo. Y por eso Puyo Puyo. Hoy en día es de Sega. Bueno. Hoy en día. Desde la época del Puyo Pop Fever. De Gamecube y demás. Lo que pasa es que aquí. Para que nos saquen un Puyo Puyo aquí. En Japón tienen que salir 20. ¿Vale? Bueno pues. Todo ese tiempo en Japón. Pasó una cosa curiosa. Este Puyo Puyo Sun. En Playstation. Tiene tres versiones distintas. Tres reediciones distintas. O sea. Es una tercera reedición del juego. Es una tercera reedición del juego. Del año 2003. Del año 2003. En Playstation. Que es esta que tengo aquí. Que acabamos de conseguir. Ahí está. ¿Lo veis? Mismo. El Puyo Puyo Sun. Además es el Cateivan este. De ser como el modo experto y tal. Bueno pues ahí lo tenéis. No pone aquí lo de Best Of. Esto es una versión ya posterior. Además viene en cajita finita. Las versiones anteriores venían en las cajas tan gordas. Las de aquí. Cuando lo compramos los otros días. Nos encontramos con un par. Que una parejita. Un chaval. Una chavalita. Ah sí. Que nos saludaron en el metro. Y fue muy guay. Justo antes de comprarnos. Nos encontramos con unos seguidores del canal. Pues nos dijeron. Ay miren. Soy vosotros y demás. Eso es guay. Que por cierto les dije. Vamos a ver si pescamos algo por ahí. Vaya si pescamos algo. Aquí está. Esto es lo que nos llevamos ese día. Bueno pues. Lo que estaba contando. Esto es en una reedición ya del 2003 y tal. Ya con PAI no existía. Ya había comprado la licencia SEGA. Hacía un tiempo. Y ya habían reeditado el juego ellos. Entonces. ¿Qué pasa aquí? Pues que si yo hago así. Quito la mano. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es eso? El logo de SEGA. En un juego de PlayStation. El logo de SEGA en un juego de PlayStation 1. Es decir. La edición normal. Del Puyo Puyo Sun. O la de Best of. Que serían los Platinum de allí. De este juego. No lleva nada de SEGA. Porque es todavía de Compile. Lleva los logos de Compile. Tú pones el juego y sale el logo de Compile. ¿Vale? Pero esta que es de 2003. Que es la que yo buscaba precisamente por eso. Es de SEGA. Tú pones el juego y sale el logo de SEGA. Y demás. Y dices. El logo de SEGA en PlayStation. Y ojo porque no es el único juego de SEGA en PlayStation 1. Sí. ¿Verdad? Hay uno también que se llama Minimini... No sé qué. Minimoni. Minimoni. Minimoni, eso. Minimoni Shaka to Tamborin. Un juego de tocar las panderetas. Es una especie de Samba de Amigo. Pero con tambores. Con una pandereta. Con una pandereta. Panderetas. Viene en una caja grande. Tipo Samba de Amigo. Con el instrumento y tal. Para que toque. Y ese demás es 100% de SEGA. Es un juego que sacó SEGA en la placa Naomi. O sea, en la Naomi. Y que es la rincas. Básicamente. Y lo portearon a PlayStation. Y salió en Japón. Y ese es 100% de SEGA. No es que SEGA se hiciera con una licencia. Que ya estaba de antes en PlayStation. Y no, no. Ese sí que es. Sí que es de SEGA. O sea, mira. Ya que lo enseño por aquí. Ahí está el disco. Con su logo de SEGA y demás. Que esto, si alguno lo tenéis por casa. El Puyo Puyo Sun. Sun. De Sol. No. Su. Que es el 2. Si alguno tenéis este por casa. De PlayStation. Pues seguro que habéis ido corriendo. Ay, a ver. A ver cuál es el mío. Porque lo más probable es que sea una de las otras ediciones. Que es lo más común. Este no lo veo yo mucho por ahí. No era difícil de conseguir. Te metes en eBay. Y pones Puyo Puyo Sun. Y entre los 20 que te salen. O 40. Te sale alguno de estos. Pero es más raro que los otros. Y oye, pues mira. Es una curiosidad, ¿no? A mí me ha hecho ilusión ponerlo aquí. Y no sé. Te da algo especial, ¿no? Ver el logo de SEGA y en una Play 1. Básicamente porque es algo que no esperarías ver en la vida. ¿No? Porque en Play 2 hay montones de juegos de SEGA. En Gamecube, en Xbox, en todas esas, ¿vale? Pero en consolas como Game Boy Color o Playstation. Incluso en Nintendo 64. Porque en la versión de... También hay Puyo Puyo Sun. Pues se llama Puyo Puyo Sun para el 64. Para el 64. Pues aunque creo que en la caja no lo he visto yo que lo ponga. Pero por lo menos cuando pones el juego sí te sale ya el copyright de SEGA. Y oye, pues ver algo de SEGA en consolas de este tipo. Como Playstation o 64. Pues te da un... Un no sé qué que ese es ello. ¿No? Algo. Algo. A ti te da igual. Sí, yo no soy romántica con esas cosas. A ti eso te da igual. De hecho a mí lo que más ilusión me hace de SEGA fuera de consolas de SEGA. Es el Sonic Jam de Game.com. Así que... Yo oí mis cosas. Sonic Jam de Game.com. Sí. Y bueno que también están los juegos de Neo Geo Pocket. Sonic Pocket Adventure de Neo Geo Pocket. Pues no todavía estaba Dreamcast. O sea, lo que había con Dreamcast. Y ya había ahí. Ya estaba ese juego ahí. En teoría es el primer juego de Sonic que salió en una consola que no era de SEGA. Pero está... Lo de Game.com. El mundo se olvida del Game.com. El Sonic Jam de la Tiger. La Game.com está... Eso es lo que he dicho yo antes. Eso es lo que me mola. Yo quiero ese juego. Pues sí. Te explotan las neuronas y te derriten las córneres. Me encanta. Bueno y en PC de... Por supuesto hay juegos de Sonic y de todo. O sea que... Incluso se rumorea, dicen por ahí las malas lenguas, que cuando sacaron estos dos juegos de Play tenían intención de sacar un remake de Sonic 1 en 2,5D que nunca salió. ¿Qué juegos estos de Play? Coño, el Puyo Puyo y el Minimony. ¿No? Pero vamos, lo decía una revista checa. Y nunca más lo he vuelto a ver en otro sitio. Así que bueno, ahí está. Yo no lo consideraría ni siquiera un juego cancelado porque solo está esa mención. No, no parece muy fiable la verdad. Pero bueno. A ver, eso es curioso, ¿no? Sí. Pues bueno. Desde luego lo... Yo os digo una cosa. Mira, yo se lo dije ahí al de hecho. Yo digo, joder. Ya simplemente por el hecho de ser Puyo Puyo. Que los Puyo Puyo a mí me encantan. O sea, lo que es el robot. Ni los estos de las... Las bichejas estas de colores. Me encantan. Toda la vida. Pues oye, tenerlo en PlayStation pues muy bien. Aunque ya tenía el de Saturn. Son prácticamente iguales. Los he puesto aquí son muy parecidas a las dos versiones. Pero oye, es que... Quería este. Es decir, yo... Ya había visto este juego en la web y lo había visto por allí alguna vez asomando y tal, pero no se veía esto. Entonces digo, oye, ¿qué versión será? ¿Será la normal? Luego ya he visto que la normal es la de la caja grande. Entonces con eso ya podría haberme hecho una idea. La que... Miren, si tengo por aquí algún juego japonés. Vamos a ver. Todo lo bueno de tenerlos aquí a mano. Bueno, si soy capaz de sacarlo. Ahí está. El Biohazard. Como veis, la caja es grande. De estas gordas. Es como las europeas. De PlayStation. Pues como esta caja es la que trae el Puyo Puyo Sur normal. Y el Best of. ¿Vale? Que si veis esta caja por ahí, es el que no es de Sega. Pero si, como a mí, os hace ilusión que sea la versión de Sega. Pues es el de cajita de CD finita. Lo veis así de lado. Y dices, coño, Puyo... Además, por un lado te lo pone en japonés y en otro en inglés. Como pasa con tantos otros juegos. Tú lees ahí, Puyo Puyo Sur. Y es el de cajita finita, pues ya sabes que es el de Sega. Pues claro, yo cuando lo saqué y dije, coño, si es que encima es el de... El de Sega, pues... A casa se vino. Y es para vete solo. Muy barato. O sea, por la curiosidad. Y oye que el juego mola un montonazo. El Puyo Puyo Sur, que ya digo, ya lo tenía en Saturn. Es una pasada. Muy gracioso, muy divertido y muy adorable el juego. Y bueno, alguna cosa que tú quieras comentar más. Si la voz te lo permite. Algo más que te quede por ahí. Estoy intentando recordar un acuerdo que hizo Sega. No me acuerdo con qué compañía. Y que luego realmente no se materializó en nada. Y que era también algo así muy flipante. Pero ahora mismo no me acuerdo. No sé si era con Atari. O no me acuerdo. Sega ha tenido bastantes chanchullos con Atari. Los tuvo. No solo estos de... Estos juegos de Tenjin, de la NES. Lo que comentaba. Sega tuvo bastantes cositas con Atari en su época. De hecho estuvieron negociando para que fuera Atari la que distribuyera la Genesis. Allí en América. Y al final no salió adelante la cosa. La Sega Thomas Hawk. Cuando era Thomas Hawk. Que todavía no tenía el nombre definitivo. Estuvieron negociando con Atari para que se la distribuyera en América. Y como no salió adelante la cosa. Dijeron. Pues venga vamos. Nosotros también. Nosotros por nuestra cuenta. Y yo recuerdo de las revistas de la época. Un acuerdo que hicieron. Entre Sega y Atari. Me suena a algo de haber leído en revistas. La verdad es que no lo he vuelto a ver mucho por ahí. Pero sí lo he leído en revistas de la época. De que Sega había invertido dinero en Atari. Cuando estaba Atari ya... Con la soga más que al cuello. Sega le hizo una inversión en dinero. Y a cambio de eso. Atari permitió que salieran... O sea la licencia empezó a sacar algunos de sus juegos en... En consolas de Sega. La verdad que no sé que quedaría aquello. Y cuáles serían los detalles. Pero me suena a haber leído algo de eso en revistas. Curioso ¿no? Pues bueno. Un chanchullo tuvieron desde luego. Como los... Los líos entre Sega y Microsoft. Cuando dejaron de hacer consolas. Que luego al final tampoco llegaron a ningún sitio. Pues ya digo. Esto de encontrarte juegos de Sega perdidos en consolas. Que nunca te hubieras imaginado. Se nos está empezando a hacer una costumbre bastante... Habitual ¿no? Yo creo que ya no habrá más. Porque hemos investigado lo que hemos podido. Y siempre pues que hemos dado con algún juego así. O tal. Como Columns y eso. Pues mira a ver si hay alguno más. Columns de Super Nintendo. Pero oye pues es curioso. Eso sí. Pero como te encuentras por ahí cualquier otra cosa. Que esto es cuestión de un día para otro. Sí, sí. Aquí cada día te llevas una sorpresa. Lo del Columns de Super Nintendo. Ya os digo que no hay versión física del juego. Era descargable de ahí. La ROM sí está por ahí. Pero no hay... No vayáis a buscar el cartucho para comprarlo. Porque no hay. Como no sacáis una repro. Lo metáis en un flash. Claro que sea y tal. No lo vais a poder jugar. A no ser que compréis uno de esos cartuchos originales. Del Nintendo Power. Que casualmente tengan metido el Columns dentro. Que alguno he visto yo por ahí. También hay otros juegos y tal que vienen metidos. Pues bueno. ¿Alguna cosa más que quieras comentar tú? Ahora mismo no caigo. Y yo digo que queda un vídeo cortito. Pero es que ya se está pues como está. ¿No? Hay que recordar a la gente el concurso de Sony Mania. Hazlo tú por favor. Aprovecha. Sí, el concurso de Sony Mania. Es el vídeo anterior que subimos. Que si queréis ganar un Sony Mania. Os sorteamos dos para Play 4. Y uno para Xbox One. Y luego aparte. Un Sonic 1. Ojo. Cuidado. Que os veo liaros. Os vemos liaros. No. Que yo quiero un Sonic Mania de PC. No. No es un Sonic Mania de PC. Es un Sonic 1. Con soporte para el Steam Warlock. Para que podáis utilizar hacks y cosas de esas. ¿No? Sí. Pero a lo mejor consigo un Sonic Mania. ¿Cómo que a lo mejor consigues un Sonic Mania? Ella está cambiando las reglas del concurso aquí sobre la marcha. Y bueno. Es que he visto hablar para que suscriptoras y muy buena gente. Más buena. Le mando besos desde aquí. Diciendo que lo mismo me puede pasar a uno de PC para que lo sortee. Ah, mira. Pues eso. Yo lo mismo lo meto en el lote. Eso es novedad. Vamos a ver. Pues eso es importante. Pero tengo que hablar con ella primero, eh. Si pasa, si se consigue. Por cierto, haremos vídeo de agradecimiento a todos los que nos han conseguido códigos. Sí, porque es el momento de decirlo en el concurso. Pero son retos de gente y hay que decirlo. Eso cuando hagamos el sorteo y tal. Pues mira, si conseguimos el... Si tú solo tienes PC, o sea, si quieres jugar en PC, tú apúntate ahí en los comentarios. Este vídeo no. Del anterior, de donde hicimos el concurso. Tú apúntate ahí y dices, pues yo quiero para PC. Y oye, mira, si conseguimos el código de PC, pues te llevas el mania de PC y si no, pues solo el Sonic 1. ¿No? Pero bueno. Que eso es uno de One, dos de Play 4 y uno de PC, que por desgracia no puede ser de Switch porque no tenemos. Pero bueno. Vosotros sigues apuntando ahí. ¿Algo más? Tengo códigos de juegos de One que los haré más para adelante porque ahora mismo no es porque estamos con esto. Que tiene el código de algunos juegos de One. Más para adelante. No de Sonic. No de Sonic. Es que fuimos al Xbox FanFest. Podríamos haber... No da para un vídeo, la verdad. Fuimos al Xbox FanFest. Sí, bueno. Más que nada porque tampoco dejaban hacer mucho, o sea que... No, bueno. Y porque fuimos a lo que fuimos y ya está. Es que estaba Sonic Forces. Y estuvimos todo tipo con Sonic Forces. Para probarlo y... Y... Pues bueno, digamos que estuvimos probando Sonic Forces. O sea, ya recometimos. Yo jugué también al... Ay, mi cabeza. Al Super Lucky Tales. Ya. Y está guapo. La cosa que... Ay, cuando iba te daban un petate con Mountain Dew, Doritos y código de juego de One. Te daban un kit youtuber. Sí. Básicamente. Y... Y... Y los montan de... Y los jodidos Doritos han volado ya. Pero... No todos. No, coño. Pero no le voy a meter mano. Que tengo hambre. Y... Los códigos de One solo tenemos una One. Así que me los he quedado yo uno y me sobran... Uno. Y como... No lo voy a vender ni veis. Como he visto gente que ha hecho... Eso aparte de Sonic Mania. Y alguno ya está vendiendo la misma tarjeta que daban en el este. Y ya la está vendiendo en Ebay a 20 euros. Pues yo no quiero venderlo porque me parece amoral. Bastante... Sí. No está bonito. Así que lo mismo lo regalo por aquí por el canal más para adelante. Que ahora estamos con lo de Sonic Mania y no quiero que se dice. Pero... Bueno, ya está. No es fuerza de la voz que la verdad es que da bastante grima oírte hablar. Eso siento. Bueno. Ya está, ¿no? Todo ha hablado. Pero... Solo de One. No es que no queramos a la gente de otras consolas. Es que de Microsoft regalas. Ya está, ¿no? Si se entiende. No hace falta que te pierda explicando. Vale, pues ya está. Eso es aparte. Eso ya lo haremos aparte de lo de Mania. En el vídeo que hicimos. En el vídeo anterior a este. Donde hicimos el concurso de Sonic Mania. Ahí dejáis un comentario y decir para qué sistema es. Tenéis que suscribiros también. Para luego encontraros ahí en el este. Y ahí, pues entre todos esos, pues sorteamos los dos. De momento, los dos Mania de PC. O sea, los dos de Mania de Play 4. Veremos a ver el de PC. El Mania de One. Y un Sonic 1 para Steam. Para PC. Eso seguro. Y si luego conseguimos el Mania de PC, pues también lo metemos ahí. Eso. Ya está. Ahora sí. Ay, creo que sí. ¿Te vas a ver capaz de subir algo a lo largo de la semana o...? Depende de la gripe. Según le deje los virus. No tardará en pegármelo a mí. O sea, que... Veremos a ver qué podemos subir esta semana. Pues nada. Tú te estás poniendo mal a todos los días, cada dos por tres. Me molesta la defensa baja. Ya. Y a raíz de ello, pues las tengo yo también porque luego me lo pega a mí. Ya es... Como tú dices, eres una portadora de virus en general. Eres Umbrella. Sí. Eres como Umbrella, vas administrando virus por ahí a la gente. Porque se junta conmigo, termina malo. Sí. Digamos que ella es la puerta de entrada de los virus y luego los distribuye entre amigos, familiares y conocidos. Eso está muy bien. Te voy a empezar a llamar Umbrella, sí. Ay, pues bueno. Pues estas son las cositas curiosas de Sega extendiendo sus redes por otros sistemas. Y yo me voy a eliminar unos puyos ahora en la Play 1. Gracias a Sega. Por cortesía de Sega. ¿Verdad? Porque no juegas mejor al Doctor Mario y me matan los virus. Estoy sufriendo. Pues sí. Y quítame el sufrimiento. Con el Doctor Mario te mato los virus. Con la escopeta en la cabeza. Juan estaría encantado, ¿no? De matarte los virus con el Doctor Mario. Hablando de Doctor Mario, no es exactamente lo mismo. Pero está el Doctor Mario con sola de Sega. Y el Mario... Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Ya, pero gracioso. Que hay un bootleg de Doctor Mario en SG-1000. Que también... Que es de los coreanos. O sea, que va también en Master System. Que se llama Doctor Hello. Doctor Hello. Pero eso es un bootleg. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero te lo puedes contar. El otro día lo vimos en la Game Gear. O sea. Pirata. Ya, no sé. De allí donde Juan nos sacó un cartucho de estos piratas de Game Gear. Que traen un montón de juegos. Y venían juegos de SG-1000. No sé por qué. Y uno de ellos era el... No, no estaba. Pero estaba el Super Mario Bros. Mario. Que no me acuerdo cómo se llama. La versión de SG-1000. El otro día en la tienda de Juan acabamos jugando a Super Mario Bros. en la Game Gear. A un bootleg de Super Mario Bros. para SG-1000 en la Game Gear. Y el Doctor Hello Existe. Esto también está. Esto también está. Vamos yo por Twitter con uno que lo tenía en Game Gear también en un juego pirata. Vale. No fuerces mala voz. Ya está. Lo de Steve Colombo. No te gusta oírme hablar mal. No. No me gusta. Ni a mí ni a los que están escuchando ahí. Seguramente. Es como estar una bruja ahí de fondo. Bueno. Pues ya está. ¿No? Creo que sí. Ahora voy a meterte en la cama y con una sopita. Porfa. Pues bueno. Que no sé si iremos subiendo algo a lo largo de la semana. Pero si no el lunes que viene. Pues esperemos que ya se haya recompuesto así. Ya podamos subir algo. Esta semana es la Madrid Game Week. Pues vete poniendo buena y por favor no me lo pegues a mí. Si no iremos con pañuelos por ahí. Es verdad la cosa. Que yo a lo mejor estoy lejos. Pero sigo siendo esparcidora de virus. Vale. Vale. Ya está. No te disperses más. Ya está. ¿Eh? No hay nada más importante que quieras decir. Puedo cantar. Bueno. Pues ya está. Que eso. Que nos vemos en siguientes vídeos. Y supongo que el lunes que viene. Pues hablaremos de la Game Week. Si no. Nos hemos acabado por ahí. Desechos de virus. A lo largo de la semana. Y pues ya os iremos contando. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!